bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información y si el peligroso precio de playstation 5 hace unas horas se ha conocido que el portal bloomberg ha querido arrojar algo de luz sobre precisamente este parámetro que ellos ha hablado durante mucho tiempo que es el parámetro más importante del que poco se habla y evidentemente estoy haciendo referencia al precio consultando diversas fuentes gracias a las cuales ha podido saber cuál será el coste de fabricación de una playstation 5 recordar el coste de fabricación no es el precio de mercado sino digamos es lo que se va a gastar por consola es decir la fabricación de una ps5 va a costar x y luego ellos tendrán que ajustar el precio al mercado y ahí es donde veremos si la ponen por encima del precio del coste o la ponen por debajo y con ello sacan el clásico dicho entre comillas consola pérdida o no de hecho con ps4 luego también lo hablaremos también analizaremos más o menos salió respecto a consola pérdida y se recuperó gracias a la venta de software en este caso hoy analizaremos todo lo que nos viene de esta fuente el peligroso precio que se coloca y por supuesto las dificultades que va a tener sony playstation de ajustarlo al mercado así que si os parece vamos a meternos en materia pero antes de comenzar las que niños imprescindibles de las últimas horas nintendo ha anunciado que el próximo 19 de febrero actualizará las aplicaciones de nes y super nintendo para suscripción de nintendo switch online recordar básicamente con el online de pago de nintendo tenemos una especie de netflix retro pas como a mí me gusta llamar y con ello nos han hablado de que van a llegar cuatro nuevos videojuegos en el caso de super nintendo los videojuegos escogidos han sido por fin y es más tenis el primero de ellos básicamente es la sexta entrega de la veterana saga de matamarcianos verticales mientras que el segundo nos ofrece tal y como su propio nombre indica un título de tenis en el que podemos realizar todo tipo de golpes con la raqueta por otra parte los videojuegos de nes eran shadow of the ninja conocido en europa como blue shadow y eliminator bot dull para que os hagáis una idea el videojuego del ninja es un icónico juego de plataformas acción nansun en el que encarnaremos a un ninja que debemos avanzar por una serie de niveles eliminando a todo aquel que se cruce en nuestro camino además cuenta con la posibilidad de jugar en cooperativo con un amigo por otro lado eliminator nos propone un juego de carreras de lanchas continuamos con el acuerdo samsung xbox que ya os adelanté por las diferentes redes sociales y es que el teléfono de la firma subcoreana se presentó por todo lo alto estamos hablando de samsung galaxy s 20 y ratificó su compromiso con el ocio electrónico a través de microsoft la compañía subcoreana presentaba su nueva línea de teléfonos de alta gama con un cambio de nombre y tres modelos estándar plus y ultra samsung también ha llegado a un acuerdo con microsoft que esto es lo que nos interesa sobre todo a nosotros para trasladar la experiencia xbox a su nuevo dispositivo tanto con su tecnología de videojuegos en la nube como videojuegos del sello xbox game studios aunque no se confirma explícitamente que se trate de proyectos cloud en la conferencia si se ha hecho oficial la distribución de forza street como principal escabarate en cuanto a videojuegos convencionales se refiere y según las informaciones habrá más novedades próximamente respecto a este acuerdo y las posibilidades del mismo en la llegada de la nube al mundo del videojuego a permitir precisamente esto no que compañías que han estado vinculadas siempre al mundo del videojuego puedan llegar a acuerdos con compañías sobre todo de dispositivos móviles que realmente va a ser donde es donde va a estar el parque más atractivo de posibles jugadores de cara a llevar ya sabéis la posibilidad de la nube es que tú puedas reproducir cualquier videojuego desde cualquier dispositivo y es aquí donde pueden llegar a acuerdos interesantes para evolucionar para avanzar y sobre todo para llegar a más jugadores ahora sí que sí vamos a meternos en materia con el núcleo del vídeo de hoy como os comentaba bloomberg ha querido arrojar algo de luz respecto al precio consultando diversas fuentes y gracias a las cuales ha podido saber el coste de fabricación exacto de una playstation 5 esto parece una fuente fiable y digo parece porque nunca sabemos a veces nos hemos llevado sorpresas incluso respecto a fuentes fiables pero si nos detenemos a ésta el coste de fabricación de una ps5 será de unos 450 dólares por unidad algo que está provocando que sony está teniendo ciertas dudas sobre cómo ajustar el precio en su llegada al mercado si cogemos un poquito nuestra máquina del tiempo y echamos un poquito de retrospectiva en 2013 cuando salió ps4 a la venta nos comentaban y esto es oficial que fabricar la consola costaba aproximadamente unos 381 dólares una cantidad a la que había que sumar los gastos de distribución el margen de beneficio que se quedaban las tiendas y otros gastos derivados como muchos sabréis sony lanzó la consola a la venta por 399 dólares es decir que sony no ganaba dinero con las ventas iniciales de ps4 de hecho perdía algo que se corrigió inicialmente gracias a la venta de software y suscripciones hasta que a medida que avanzaban los meses consiguió alcanzar beneficios por venta de consolas esto lo sabemos que son diferentes estrategias históricamente el beneficio real de las consolas ha sido la venta de software es decir la venta de videojuegos cuando tú ya tienes un parque establecido muy amplio allí se empiezan a vender muchos videojuegos por consiguiente obtienes muchos beneficios salvo que seas nintendo nintendo siempre saca las consolas a un precio tan ajustado que acabo teniendo beneficio por cada consola vendida y esto teniendo en cuenta por ejemplo las malas ventas de uyu que lo hiciera con nintendo switch me parece inteligente no por aquello de intentar no arriesgar mucho y que no pasará lo que hemos visto con otras compañías como por ejemplo sega y drinkas según apuntan desde bloomberg si sony quisiera seguir una dinámica similar a ps5 el coste de la consola podría salir al mercado por unos 470 dólares un precio que realmente es extraño no no se suele salir así suele siempre cerrar en el 99 es decir serían unos 499 o si me acabas apurando estaríamos hablando de unos 450 no yo os hablo de que siempre hay un redondeo estas cifras perjudicarían a sony ya que según damian zong a la lista del macware capital los aficionados de la marca comprarán el precio compararán el precio de ps5 con el precio de lanzamiento de ps4 algo que podría perjudicar a la empresa nipona que debería escoger entre perder más dinero de forma inicial y vender más unidades de la consola compensando estas pérdidas con la venta de juegos o las suscripciones del playstation plus o el peso en algo que recordar que buena parte de los beneficios también del mundo de las consolas a día de hoy viene del online de pago o superar el precio que tenía ps4 y ps4 pro en su lanzamiento para compensar los gastos a costa de poder resentirse en ven además fuentes son conocimientos sobre el negocio de la marca playstation también aseguran que uno de los factores para decidir el precio final de precios 5 más allá de lo que hemos comentado anteriormente será saber el precio en el que microsoft lanzará xbox series x algo que se espera conocer durante el e3 2020 realmente aquí xbox tiene ventaja porque si es vos series x es más cara de lo que debería ser ps5 por aquello de que va a ser más potente por lo menos esto es lo que parece todo esto es lo que se huele lo que se respira si luego acaban sacando xbox series s pues ahí pueden compensar y ahí pueden distanciarse y tener un equilibrio interesante algo que son y playstation no puede porque sólo saldrá con una consola por consiguiente entiendo que les preocupe mucho el ajuste del precio que puede ser bastante decisivo si entramos en los componentes donde ya dentro del hardware donde están teniendo las mayores dificultades el principal dolor de cabeza de sony a la hora de fabricar ps5 está siendo encontrar una fuente fiable que le suministre memorias de ram on and flash ambas tremendamente demandadas en el mercado del teléfono móvil lo que dificulta su adquisición debido a la excesiva demanda de producción otro detalle interesante según la fuente que os acabo de comentar bloomberg en esta ocasión sony se ha gastado más dinero del habitual en el sistema de refrigeración de la consola para garantizar que sus componentes no se sobrecalienten y provoquen algún tipo de problema en esto una buena noticia uno de los parámetros más demandados respecto al hardware de la futura consola de sony en la refrigeración así que si trabajan bien por aquí y también mejoran las prestaciones online que recordáis que en la actual generación hemos tenido muchos problemas con el playstation network pues en esta línea por lo menos vemos que sony aunque la consola vaya a valer más está atacando digamos directamente a sus problemas en resumen habrá que estar atentos evidentemente al precio vuelvo a repetirlo uno de los parámetros más importantes pero lo que sí que tenemos claro que sony playstation aquí tiene una de las patatas calientes más importantes y veremos cómo la acaban gestionando seguimos con el que responde y es el momento de darle protagonismo a jesus ramínez que me pregunta cómo ves los guiños de varios estudios blue point y team ninja hacia sony para ser adquiridas lo es posible yo sobre todo dentro de estos dos estudios sobre todo veo muy muy posible blue point porque si vemos la dinámica no por ejemplo insoniac games ha sido adquirida por parte de sony playstation después de estar trabajando con ellos y después de ver su valía y después de estar digamos codo con codo y ver que esa inversión es muy interesante también partiendo de la base por ejemplo del éxito insoniac spiderman no el este binomio ganador que de cara al futuro de la compañía es muy interesante en esta línea en esta dirección creo que blue point games que ya ha trabajado en diferentes remakes sobre todo el último el que veis en pantalla salgo de colossus pero que ahora están trabajando en un interesante y en un importante remake esto se sabe de manera oficial para ps5 pues entiendo que será una tesitura similar partiendo de la base de que están trabajando vuelvo a repetirlo codo con codo el caso del team ninja creo que sería muy interesante tampoco he visto guiños tan tochos han insinuado de una manera bastante notable el hecho de querer trabajar con sony es decir querer estar siempre trabajando con sony por consiguiente es en plan de cómprame por favor y en esta tesitura es cierto que el team ninja con nio está trabajando con sony playstation a nivel de exclusiva en consola y tiene una vinculación ya que precisamente con nio fueron los japoneses la empresa japonesa los que salvaron que ese videojuego no se fuera digamos a la cancelación por falta de recursos económicos entonces cuidado ahí que también se genera una vinculación interesante entre la desarrolladora la compañía japonesa pero bueno si me preguntáis a mí veo más posible blue point games porque los he visto digamos como muy muy predispuestos en base a las declaraciones y esta sería toda la opinión y toda la información que os traigo en el vídeo de hoy qué opináis respecto en primera instancia al coste de fabricación de ps5 es decir esos esos 450 dólares que evidentemente ya asegurarían de que la consola fuera a ser más cara de lo que fue la ps4 estándar e incluso la ps4 pro y con ello ya entrar en un territorio peligroso y difícil pero entiendo yo que sony playstation ajustará el precio al mercado lo máximo que pueda por otro lado como veis los juegos que llegan de nintendo switch online estos cuatro videojuegos de nes y super nes y por supuesto el acuerdo samsung xbox de cara a expandir la marca de microsoft y por último como veis los guiños de varios estudios como blue point games y el team ninja hacia sony para ser adquiridos realmente creéis como dice el amigo jesús ramírez que es posible como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el like si os ha gustado el dislike cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima